Desbordamos el Zócalo, cientos de miles de personas, y en más de 100 ciudades de México y en 8 países del mundo, con un mensaje muy claro. El INE no se toca, ni voto no se toca, y yo defiendo al INE. Venimos a apoyar a la Corte para que defienda la Constitución y evite el atropello de nuestras libertades y derechos. Estamos felices. Hoy es un gran día para la historia de México. Un abrazo. Desbordamos el Zócalo, cientos de miles de personas, y en más de 100 ciudades de México y en 8 países del mundo, con un mensaje muy claro. El INE no se toca, ni voto no se toca, y yo defiendo al INE. Venimos a apoyar a la Corte para que defienda la Constitución y evite el atropello de nuestras libertades y derechos. Estamos felices. Hoy es un gran día para la historia de México. Un abrazo.